¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los youtubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó el vídeo y te pareció interesante suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Sofía Pricot. En este canal podemos ver que ella hará vídeos sobre su día a día donde encontraremos rutinas, organización, remodelación y mucho más. Y ya que sabemos esto sobre este canal vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que tiene 43 mil 700 suscriptores. Y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal quería recordarles que veremos primero los vídeos que tienen por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dieron aproximada de lo que podría estar ganando al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes. Y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue subido hace 19 horas que tiene 11 mil 725 vistas. El segundo hace 10 días que tiene 35 mil 519 vistas. Y el tercero fue subido hace 3 semanas que tiene 39 mil 270 vistas. Se puede ver que tiene muy buenas visualizaciones, sube vídeos cada semana, se ve que le gusta hacer este tipo de contenido, se nota que sus suscriptores la apoyan y espero que siga subiendo muchos más. También quería decirles que su primer vídeo fue subido hace 5 meses y se notaba que desde esa fecha ya iba teniendo buenas vistas como podemos ver que lo sigue teniendo al día de hoy. Y espero que la sigan apoyando para que siga creciendo muchísimo más por acá en YouTube. Y ahora sí vamos a irnos a la página de Sochable. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando un nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ella tiene 10 vídeos subidos, 43.500 suscriptores, más de 743.000 vistas totales en todos sus vídeos, su tipo de canales personas y su canal fue creado el 10 de agosto del año 2021. Por este cuadrito acá dice que ha tenido 5.700 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 11.8%. Al mes podría estar ganando desde 47 dólares hasta 747 dólares. Y al año podría estar ganando desde 560 dólares hasta 9.000 dólares. Y por último este cuadrito acá arriba dice que ha tenido 186.771 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 12.5%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper súper rápido, que ustedes siempre la sigan apoyando y que sobre todo YouTube también la siga recomendando a ella muchísimo más a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ella puede estar ganando y cuál sería la simulación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimas. Y aquí dice que al día en promedio ella ha tenido más de 190 suscriptores, más de 6.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 2 dólares hasta 25 dólares. Semanal en promedio ha tenido más de 17.000 suscriptores, más de 43.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 11 dólares hasta 174 dólares. Y por último aquí dice que en los últimos 30 días ha tenido más de 5.000 suscriptores, más de 186.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 47 dólares hasta 747 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba, que vendrían siendo 186.771. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil. ¿Por qué entre mil? Porque YouTube paga por cada mil visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas la estén viendo a ella, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes, que vendría en esta cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 280 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 743.936. Ahora, esto que está por acá hay que dividirlo entre mil. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos, igual nuevamente. Y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento, podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Que vendría en esta cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían... 1115 dólares. Realmente estas dos cantidades son unos montos súper buenos. Espero que ella siempre le siga yendo muchísimo mejor. Y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo más con cada video que ella vaya subiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál su CPM y cuánto está ganando, es la dueña del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras, es un estimado según lo que la página de Sochable nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube, espero que lo hagan y sigan sus sueños. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y lo más importante, déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.